¡Hola! Desde que partiste de mi lado, amor Solo llora, llora, llora el corazón No hay amor, no hay amor Desde que perdiste de mi lado, amor Solo llora, llora el corazón Y no hay en un concielo si no estás aquí Tú vive tras la soledad de tu recuerdo Llévate mi corazón Y llévatelo por favor Porque estando junto a ti Tengo lo de que te creer Llévate mi corazón Y llévatelo por favor Te lo tomes pronto, amor Que sin vida estoy muriendo Solo quiero pedirte Que respetes nuestro amor Porque mi corazón Mi corazón está llorando Por tu excepción Por tu excepción Amor ¡Y las manos para arriba! ¡Voy a usar tu alma! ¡Eso, tu chico! ¡Qué bonito! Desde que perdiste de mi lado, amor Solo llora, llora, llora el corazón No hay en un concielo si no estás aquí Vive tras la soledad de tu recuerdo No sé que partiste de mi lado, amor Solo llora, llora, llora el corazón Solo llora, llora el corazón No hay en un concielo si no estás aquí Tú vive tras la soledad de tu recuerdo Se de mi lado, allíанием Como la verdad, llegado yo Como la verdad, donde se llama Están todas las tikñas Damián en un concielo No hay en un concielo Y hamant covering En un concielo, para que Uy, hay en un concielo ¡Y la vamos arriba Trujillo! ¡Epa! ¡Hey! 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 ¡Ama! ¡Bella! ¡Y Castillo Producciones! ¡Siempre adelante! ¡Siempre! ¡Con la bendición de Dios y el apoyo de todos ustedes! ¡Gracias Trujillo! ¡Sentimiento a mí! ¡Epa! ¡Sie! ¡Uh! ¡Hola Trujillo! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo están? Les saludo a su amiga Evelyn Me siento contenta y feliz de estar con todos ustedes Celebrando hoy también el Día del Pescador Por supuesto, claro que sí Ahora sí, yo quiero que me levanten las manos todo el público ¿Van? La gente de atrás La mujer, los hombres, todo el mundo ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! ¡Hey! ¡Con las manos arriba! ¡Hey! Saber que te conté Solo recuerdo que De ese gran amor Para novedad del show Para gallar, la nana Para el nana de show ¡Sentimiento a mí! ¡Ude paz! Armando, Cintia, Riana Se me hace un nudo en mi pecho Saber que ya no te tengo Hay que difícil vivir Vivir sin tu amor Se me parte el corazón Ahora siento nostalgia Ahora siento nostalgia De, 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 de tan lejos Me da tanta pena saber Saber que ya no te tengo Ahora siento nostalgia Vente, de, 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 de tan lejos Aguante, de, 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 de tan lejos Así, así, así Así te quería ver Sufriendo, llorando por el daño que me hiciste Así, 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 así tu querría verte Sufriendo, llorando por el daño que me hiciste Cuando yo te como así, yo me enamoré de ti Pero tú te sinceras y por otra me dejaste Pero hoy la vida es así, y ahora vives feliz Que tú te quedas de ti, tampoco te quedas de ti Vete, vete de mi vida, no quiero nada de ti Que pena, te estoy sufriendo como yo, sufrí por ti Vete, vete de mi vida, no quiero nada de ti Vete a ver, llorando por el daño que me hiciste ¡Feliz! ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! Y ahora te quiero ver, si tú lo quieres también Tanguito, tanguito, tanguito bien redondito Tanguito, tanguito, en chincha se baila así, 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 así Tanguito, tanguito, tanguito bien redondito Tanguito, tanguito, en chincha se baila así, 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 así Tanguito, tanguito, tanguito bien redondito Tanguito, tanguito, en chincha se baila así, 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 así Tanguito, tanguito bien redondito Tanguito, tanguito, en chincha se baila así, así, así Y lo vamos arriba, y lo vamos arriba ¡Eh! ¡Para ti Trujillo! ¡Eso es para ti Trujillo! ¡Con mucho amor! ¡Eso es para ti Trujillo! Así, 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 así te quería ver Sufriendo, llorando por el daño que me hiciste Así, así, así te quería ver Sufriendo, llorando por el daño que me hiciste Cuando yo estuve con ti Yo me enamoré de ti, pero no fui sincero y por otra me dejaste Pero ya vienes así, y yo he sabido perder, ahora quieres volver A mi corazón no está así, de que dejo de mi vida, no quiero volver a ti Qué pena que estoy sufriendo, quería sufrir por ti Si te fue mal con tu amor, pues ya fuiste, ya perdiste, ahora yo río feliz ¡Ja, ja, ja! ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! Qué rico, qué rico Y ahora te voy a hacer un movimiento, moviendo Para abajo, para abajo, para abajo, más abajo, más abajo, así ¡Gosa! ¡Gosa! ¡Eso es! ¡Y la calma de arriba! ¡Y la calma de arriba! ¡Eh! ¡Ah! Para ti Así Seguimos gozando Trujillo Buenas frecuencias, ¿eh? ¡Con mucho amor! ¡Ay, ay! Te ves de mi vida, no quiero vivir así Qué pena que estoy sufriendo, lo que ayer sufrí por ti Si te fue mal con tu amor, tú ya fuiste, ya perdiste, porque ahora yo es feliz ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay, ay! ¡Ahora te quiero ver! ¡Y ahora el río! ¡Ahora te quiero ver! ¡Ahora llamo yo! ¡Con claro! ¡Río! ¡Y fondo! ¡Ja, ja, ja! Ahí está Un tema nuevecito, en realidad de primicia para todos ustedes Bueno ¿Les gustó el tema, chicos? Sí, ¿verdad? ¡Con mucho cariño para ustedes! Claro, un saludo muy especial para Diana, Julia, Iris y Vanessa Que están por aquí, la balotilla ¡Uh! ¡Uh! ¡Que nadie se quede sentado! ¡Todos a vaginar! ¡Con más! ¡Vamos! ¡Ven ya! ¡Hey, hey, 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 hey! ¡Ay, hey, 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 Mi tomate pero barato, su rico tomate yo quiero llevar Para mi garganta yo puedo comer Su rico tomate yo quiero llevar Para mi garganta yo puedo comer Ay, ay, ay ¿Dónde está mi tomatero? ¿Dónde? ¿En Trujillo? Sí Madurito, perrecito Igual me como tu tomatito Ay, ay, ay Para el club de fans Siguiendo Mix ¡Eso! Ay, tomatero no seas bandido Ven dame tomate que está escondido Ay, tomatero no seas bandido Ven dame tomate que está escondido Su rico tomate yo quiero llevar Para mi garganta yo puedo comer Su rico tomate yo quiero llevar Para mi garganta yo puedo comer Ay, qué rico Ay, tomatero no seas bandido Ven dame tomate que está escondido Ay, tomatero no seas carero Ven dame tomate pero barato Su rico tomate yo quiero llevar Para mi garganta yo puedo comer Su rico tomate yo quiero llevar Para mi garganta yo puedo comer Ay, ay, ay Como lo goza Trujillo Con las manitos arriba Epa, eso, así, 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 así Bailando Dando una vuelvecita ¡Hey! 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 ¡Para frecuencia! ¡Sí! Que tomatero seas carero, pirámito malo pero para tú Que tomatero seas carero, pirámito malo pero para tú Su rico tomate yo quiero llevar, para mi rocita yo puedo comer Su rico tomate yo quiero llevar, para mi rocita yo puedo comer ¡Ay! 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 ¡Lo escuchas en frecuencia! ¡Sí! ¡Ay! Me fui al mercado a comprar mi tomate y le dije al tomatero Bájame, bájame el precio de tu tomate por favor Pero ni así me lo bajó, ¡ay! ¡Bailando! ¡Otra vuelta fina! ¡Hey! 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 Ay tomatero no seas bandido, ven dame tomate que está escondido Ay tomatero no seas bandido, ven dame tomate que está escondido Su rico tomate yo quiero llevar, para mi rocita yo puedo comer Ay tomatero no seas carero, ven dame tomate pero barato Ay tomatero no seas carero, ven dame tomate pero barato Su rico tomate yo quiero llevar, para mi rocita yo puedo comer Su rico tomate yo quiero llevar, para mi rocita yo puedo comer Ay! ¡Ay! ¡Ay! Las manitos arriba, para arriba, para arriba, 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 arriba Y esto no se acaba aquí, la fiesta sigue Pero con agua, bella Agua, más fuerte Agua, agua ¡Gracias Trujillo! ¡Uh! ¡Uh! Ahora si, el poquito de tomate ¡Uh! ¡Uh! Bueno y donde son las palmas para Nancy, Lili? A ver A esa Le dándole mucha energía Y mucha fuerza para que Nancy pueda salir adelante En esa carrera tan difícil La gente me señala, me apunta con el dedo Susurra a mis espaldas Y a mí me importa un pleno ¿Qué más me da? Si soy distinta a ellos No soy de nadie, no tengo dueño Quien se que me critica Me gusta, que me odia Le envidia, le escorroe Mi vida, le sacodia ¿Por qué será? Yo no tengo la culpa Mis circunstancias le disultan Mi destino hace que yo Decido el que yo El hijo para mí ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, casi seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, casi seguiré Nunca cambiaré Y la mano hacia arriba Quiero ver a todo el mundo A ver ¡Vamos, un día! Quizá la suerte es mía O no se viene la norma Ya es demasiado tarde Para cambiar la hora Ven, mantente Firme en mis condiciones Reforzaré mis condiciones Mi destino hace que yo Decido el que yo Elijo para mí ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, casi seguiré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, casi seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Yo soy así, casi seguiré Nunca cambiaré Nunca cambiaré Miras son tan vacías Sedientas de amor Y paso los días sin tu compañía Mirando el reloj Llego mi alma Desde que te fuiste colgando El mismo dolor Preguntando el cielo Llego el porqué de tu adiós Quiero que estés y me oyes Si soy mi voz La pasión te responde Esperando urgente Te quiero pedir por favor Dime la vida Sala miseria Dime un beso Las ganas de sentir Dime la vida Dime la vida Si no puedo tener otro dos Que todo eres tú Cargo en mi culo El máscuro Y un miedo Que me hace temblada razón Y es imposible pedirle El recuerdo Que te vas a loco Si no te quiera Pues es si me oyes Si soy mi voz La pasión te responde Esta morgente Te quiero pedir por favor Dime la vida Sala miseria Dime un beso Hacen de sentir Defuérdeme la vida Pádenme los días Defuérdeme lo todo Todo eres tú 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 Tu Defuérdeme la vida Defuérdeme la vida Defuérdeme lo todo Tengo el estado de mi corazón tan vacía Devuélveme la vida Invádeme los días Devuélvemelo todo A todos los días sin tu compañía Devuélveme la vida Devuélveme la vida Te pido de rodillas Devuélveme los días Devuélveme, devuélveme esta querida Devuélveme la vida Tú te dejaste, ponga mi ilusión Devuélveme los tubos Lleva del alma, no sé, que tú fuiste Universo de dolor ¡Vuélveme la vida! Invádeme los días Devuélvemelo todo Devuélvemelo todo, que todo eres tú Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélvemelo todo Quiero tu cuerpo, quiero tu cuerpo, mi amor Devuélvemelo todo Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélvemelo todo Devuélvemelo todo, que todo eres tú Devuélveme la vida Devuélveme la vida Devuélveme los tubos Quiero tu cuerpo, quiero tu ser, tu amor Devuélvemelo todo Uuuh, uuh, 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 uuh Ay, mi amor Cuanto te quiero Y la salmita, chicos ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Una rica salsita! Bueno, vamos a hacer música ¡Eso! 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 ¡Eso ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba los brazos! ¡Arriba, arriba mi gente! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos! ¡Bueno, de aquí para allá! ¡Oh! ¡Ambiente de banda fiesta y la cita de la pandemia! ¡Así es! ¡Cómo ataca y mancha! ¡Arriba los brazos! ¡Arriba los brazos de todos lados! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Ponme! ¡No! No, así ¡No me trates de engañar! ¡Que o que? Bueno, sé que tú tienes a variar ¡Que a mi me quieres para mí! ¡Com redobles por acá o por allá! ¡Cómo ataca y mancha! No me trates de engañar Sé que tú tienes a marear Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres rica, tú eres apretadita Son como la corta que me gusta su figura Comen y comen, parecen como una bola Mientras que tú te amas a la moto Tu pantalón es corto y tu minifalda A todos los hombres me encantan Pero soy yo lindo que a ti te levanta No lo trates, no No me trates de engañar Sé que tú tienes a varias Y a mí me quieres para un No lo trates, no No me trates de engañar ¿Por dónde voy? No me decido Sé que tú tienes a varias Y a mí me quieres para un ¿Para qué? Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita Tú eres mi mamita rica y apretadita Mamita, mamita rica y apretadita El caramelo a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupa y lo chupa porque lo se entretiene A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupa y lo chupa porque lo se entretiene Esta chica me quiere a mí Aunque le gusta que sí Lo mete, lo saca Lo chupa, lo saca Lo chupa, lo saca ¿Qué quieres? ¿Por qué te chupas? ¿No te gusta el caramelo? No, me encanta el caramelo Si es de limón, mucho más A ver, vamos No sé por dónde atacar Arriba las palmas, pero... ¡Arriba las palmas! ¡Arriba las palmas! El caramelo a todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupa y lo chupa porque las entretiene A todas las mujeres le gusta el caramelo Lo chupa y lo chupa como las entretiene Lo chupa, lo saca Lo chupa, lo saca Lo chupa, lo saca Lo chupa, lo sacas Cárgamelo, cárgamelo Cárgamelo ahí Estoy diciendo que me lo cargues el caramelo chiquito Ahí no hay nada Eso es lo que tú crees Pregúntale y verás ¿Ah? Bueno, bueno, seguimos el público ¡Y las palmas arriba! Haciendo ambiente, qué bonito ¡Mi feite! ¡Arriba! Guanguancho, changaracacho Guanguancho, changaracacho Guanguancho, changaracacho Guanguancho, changaracacho Guanguancho, changaracacho Vamos negro pa' la conga Mira que quiero arrollar Mi cuerpo desesperado Vamos a bailar, bailar La santa se me alboró Ni cuatro pasos y me echo a andar ¡Salud! Chancaracacho, changaracacho Chancaracho, changaracacho Chancaracho, changaracacho Vamos pa' la coca Dice mi mamá Vamos a la pachanga Dice mi papá Aeeeeeee ¿Se el cansado? Bueno ahora vamos a hacer algo bonito con Nancy Toma roxida Vamos a recordar cuando éramos niños ¿quienes son niños acá? O quienes son niñas Las mujeres que se creen Niñas Arriba los brazos Las niñas van a cantar con Nancy, ¿Ok? ¡Oye! A ver, todas las mujeres de Trujillo Van a cantar conmigo ¿Ok? A la voz en 3 Un, dos, tres Hilari, lari, yeh Hilari, lari, yeh Hilari, lari, lari, yeh Este es, este es Lo mejor Las mujeres son mejor Los hombres, ahora vas a escuchar Nancy No, no pasa nada Nancy, vas a escuchar ahora los brazos de los hombres ¿Dónde están los hombres? Ahí, ahí ¿Dónde están los machos? Aquí, contésteme, aquí, aquí, ¿ok? Chicas ¿Dónde están los hombres? Los hombres arriba, ahí dice los hombres Solo con los hombres Y dice Hilari, lari, lari, yeh Fuerte Fuerte Hilari, lari, yeh Hilari, lari, lari, yeh Qué linda la alegría Los hombres cantan mejor Mentira, mentira Las mujeres somos lo máximo Así que esta vez Esta vez le ganamos a los hombres Fue un ensayo, ¿ok? A ver, chicas ¡Bien fuerte! Hilari, lari, yeh Más fuerte Hilari, lari, yeh Hilari, lari, lari, yeh Que viva la alegría Pégate con su tela 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 Esos es tu bancario ¡Hey! Danza de amor, vela ¡Lánzalo! ¡Dánza de mani, vela! Si tú lo danza yo también ¡Dánza de mani, vela! ¡Ah, no, para mí, para allá! ¡Dánza de mani, vela! ¡Sando, sando, sando, sando! ¡Arrivo! ¡Arriba, arriba, arriba y glori, yeh! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Manafiesten las chicas de... ¡Agua! ¡Ah, muy bien! ¡Cómo se ha divertido! Un saludo muy especial ¡Ay! ¡Ay, Sanlancita, me ayuda, por favor! Ya me falta la respiración ya A ver Por eso temes Al conocerlo me prometiste Darme tu amor para toda la vida Pero muy tarde me he dado cuenta Que me engañabas y me hablabas mentiras Dejaste que de ti me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Y ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena ¡Ay, no ves cómo me quiere tu traición! Yo que soñaba con hacerte solo mío No tiene error, me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría ¡Ay, qué lástima me das! Corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Ay, qué lástima me das! Corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Oh! ¡Ambiente de fiesta! Tú matas fiesta y las chicas de Aguavella Matas fiesta para ti Para mis amigos de novedades yo ¡Oye! ¡Venga! 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 Dejaste que de aquí me enamorara Y me acostumbrara solamente a tu cariño Ahora estoy pagando mi condena Tú no debiste estar conmigo Siendo ajena ¡Ay, no ves cómo me hiere tu traición! Yo que soñaba con hacerte solo mía No tiene error, me lastimaste el corazón Si lo engañaste a él A mí lo mismo me haría ¡Ay, qué lástima me das! Corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Ay, qué lástima me das! Corre por mis venas Corre por mis venas La llama de pasión que me dejaste Pero tú eres ajena ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Oye, mami! Y por el parque ¡Cuánta fiesta para ti! ¡Uh! ¿Dónde sentiste? ¡Oh, mami! ¡Ven! No te rompiste el corazón No te rompiste con mi amor Ajena Tú eres ajena Tú eres ajena Eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Ajena Tú eres ajena Ajena Sigue siendo ajena Lujillo Lujillo Que bonito Y con frecuencia ¿Sí? Manda fiesta para ti Las chicas de Mabella Ay Ay No te変o el frinnen Lujillo ¡Oh! No te rompiste ¡Oh, mami! Li 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 ¡Cantando! ¡Parte las palmas! Ahí está Helbert cantando ajena Quiero mandarnos un saludo muy especial para la señora Janet Para la propietaria de calzado ¡Vamos! Para Alex Gómez, estrella latina Norma Saray ¡Hey! Y ahora sí Esta canción es para ti, mi amor Porque sé que me estás escuchando Ya te voy a escuchar ya ¡Y la mano está arriba! ¡Arriba! Sufriendo una pena Voy sin tu querer Ando por el mundo Buscando tu amor Amorcito mío Poquita de miel Tus lindos sopitos Me dan su bando Tú eres la alegría de mi corazón Ay, como quisiera Que te escucharás Que te escucho a mí Amor Y tomando una copa Tomando una copa Quiero emborrachar De todas mis penas Me quiero olvidar Tomando un trajito Yo quiero cantar Si ya no me quieres ¿Qué puedo yo ser? ¿Qué puedo yo ser? Ay, caramba Subiendo la cama No quiso bajar Ay, caramba A la medianoche Llegó sin calzón Ay, caramba A la medianoche Llegó sin calzón Ay, caramba A mí me decía Se va Trujillo Ay, caramba A mí me decía Se va Trujillo Ay, caramba Robando a la novia De mi coronel Ay, caramba Robando a la novia De mi coronel Ay, caramba Y la mano Y la mano está arriba Trujillo Ay, 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 ay Qué bonito Mira aquí Me caso, me caso Ayer en la loma En mi casa se está Donde te espero Con mucho amor Ayer en la loma En mi casa se está Donde te espero Con mucho amor Frente a mi casa Tente maíz Más atrasito Papayú Muchas gallinas Poniendo el stand Para el casurio Que vaya bien Para el pedido De la novia Sin más palabras De aprender Con su excelencia Todo se va Para que bailes Y descansas Aunque yo ponga Mío será Mi casita Tú alegrar Aunque yo ponga Mío será Mi casita Tú alegrar Para la llana La llana Tú Cómo baila Cómo baila Para que en el Chimón Carlos Tron Pepe Y a ver A ver el camote Vamos ¿Cómo está tu camote? Bien 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 La vida De la morada De tu gusto Al corazón Al camote Abrazado En la noche De mi ilusión A mis caritos Lo de llevar A ver A mis caritos Lo deje A mis culos Que no te pasan A mis felices Los de hacer Que el camote Que tengo yo Ay, 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 ay Que el camote Que tengo yo Ay, 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 ay No me interesa De ir cansada Aunque todos digan que no Al camote Bien preparado Que el cordero Como yo Que rico No hay que quedar Que hay cura No hay que hacer Hacer chucha Tivo de sentar Y en mi escritorio Escribo todas mis penas Y después Voy a llorar En mi escritorio Me senté a escribir En mi dormitorio En mi escritorio Me senté a escribir Luego En mi dormitorio En mi dormitorio Me puse a llorar Por él Por él Maldito Lapicero Lapicero Maldito 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 Papel Fueron los Testigos De mi Gran dolor Maldito Lapicero Maldito Papel Fueron los Testigos De mi Gran dolor Maldito 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 Ahí está Conejito Mix El Conejito Mix Y ojalá que haya sido De todos ustedes El agrado Bueno Un saludo para Álex Gómez De las chicas Estrellas Latinas Chao Trujillo Muchas gracias Para la señora Yolanda Castellera Con mucho cariño De esa hija Jorge Para Jorge No lo voy a dar Llevante mi corazón Desde que partiste De mi lado Amor Solo llora 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 El corazón No yo nunca suelo Si no estás aquí Vive tras la soledad De tu recuerdo Desde que partiste De mi lado Amor Solo llora 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 El corazón No yo nunca suelo Si no estás aquí Vive tras la soledad De tu recuerdo Llevante mi corazón Dévatelos Dévatelos Por favor Porque estando Junto a ti No lo dejes de querer Llevante mi corazón Dévatelos Dévatelos Por favor Venlo 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 Que si Viva Estoy Muriendo Solo quiero pedirte que respetes nuestro amor Porque mi corazón, mi corazón está llorando por todo este amor Para las chicas del mes de junio Para Ana, Gina, Benissa, Josu, Daniel, Robert y Darwin Para todos los chicos del Club de Fan, todos los queremos Gracias Mónica, gracias a todos Desde que partiste de mi lado, amor Solo llora, llora, llora el corazón No lloro con celos si no estás aquí Vive tras la soledad de tu recuerdo Desde que partiste de mi lado, amor Solo llora, llora, llora el corazón No lloro con celos si no estás aquí Vive tras la soledad de tu recuerdo Llévate mi corazón Llévatelo por favor Porque estando junto a ti No lo dejes de querer Llévate mi corazón Llévatelo por favor De pronto, de pronto, amor Que sin ti me estoy muriendo Y la mano arriba Y la mano arriba es Trujillo, vamos la mano arriba ¡Arriba! ¡Hey! 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 ¡Aguante! ¡Ya! Mi Castillo Producciones Siempre adelante Siempre Siempre Así es Y nos vamos a Chipote ¡Espera y nosotra, Chipote! ¡Allá vamos! ¡Vamos! Muchas gracias Trujillo Cuídense mucho Y conmigo los bendiga ¡Gracias! ¡Los queremos! ¡Los queremos mucho! ¡Vayas! ¡Hey! ¡Espera y nosotra!